Antes de comenzar no olvides suscribirte a este maravilloso canal para ver si llegamos al millón de suscriptores Si, hay que apuntar a algo en este p*** baño No olvides seguirme en mis redes sociales, en especial Instagram y Twitch, donde suelo estar en vivo casi todos los días Es más, ahorita mismo estoy en vivo así que si quieres pasarte un rato, te estaré esperando Todo comienza con lo que les conté en el video de la primera temporada, que si no lo han visto, ¿qué carajos esperan? Es gratis y está a 10 de 10 Pero como sé que algunos no lo irán a ver, les cuento Nosotros, Tamofan, era un pelado todo pobre, estúpido, débil y presuntamente virgen Que luego de años siendo un tipo sin poderes, terminó desarrollando no solo una, sino dos de las habilidades más rotas que existen El fuego y el rayo Manteniéndolo en secreto, hasta el último capítulo de la primera temporada Donde barrió el piso con el hijo del tipo que lo había humillado toda la vida Y ahora tendrá que demostrar que es digno de convertirse en el mago más poderoso de todos Ahora sí, esta segunda temporada comienza justo donde quedó la primera Y es que luego de semejante apretón Yuan queda estampado en el suelo sin poder moverse Y no su prota se aproxima a las gradas para obtener su premio Y no, no me refiero al manantial, ni al reconocimiento de todos Sino para hacer que el líder de los Mu pida disculpas a su padre por todo lo que los había hecho pasar Y... lo hace A pesar de ser un desgraciado, el viejo se mantiene fiel a su palabra Y ahí mismo frente de todos, se arrodilla ante el padre del prota Pidiéndole perdón por ser literalmente el peor jefe del mundo Esto parece ser suficiente para MoFan Pero el viejo aprovecha para anunciar públicamente que como ganador Tendrá derecho a entrar a las aguas del manantial sagrado Donde podrá entrenar durante 7 días y 7 noches El tiempo suficiente para que sus poderes lleguen a un nuevo nivel Todos los felicitan, los pendejos del grupo de cazadores se dan cuenta que él es MoFan Yuan acepta que quedó como un manco Y luego de que todo termina, se van a celebrar con cervezas y carnitas asadas Donde por supuesto, todos comienzan a comerle la churra Porque ahora saben que está bien roto Todo parecía ir bien, parecía Porque en secreto, vemos a un grupo de encapuchados recriminarle a Yuan Por haber perdido el duelo y arruinar sus planes claramente malvados Este les pide otra oportunidad, pero en respuesta a estos lo castigan Echándole un líquido extraño encima Al día siguiente, nuestro prota se reúne con la profesora y el líder de los MoFan Quienes lo guían a través de un edificio hasta que llegan al manantial Ella le entrega un libro que debería ayudarlo a llevar su magia al nivel intermedio Y con una palmadita en la espalda, lo dejan a su suerte Mientras todo eso sucede, el jefe del grupo de cazadores y Lin Yu, una militar a cargo de cuidar el manantial Comienzan a buscar pistas que los puedan ayudar a resolver un viejo caso ¿Se acuerdan de cuando fueron a la escuela para averiguar sobre la desaparición de una chica? Pues en ese entonces, aparte de ratas En el lugar también se habían encontrado muestras de un líquido bastante extraño Apenas lo vio, Lin Yu pensó que se estaba relacionado con el agua del manantial Y luego de un exhaustivo análisis, los investigadores llegaron a la conclusión De que se trata de una sustancia muy parecida Capaz de hacer que todo lo que entre en contacto con la misma enloquezca Mo Fan entra a la cámara del manantial, donde meditando, o algo así Las aguas se agitan, su collar se ilumina Y poco a poco comienza a sentir el poder El problema es que, paralelo a todo lo que les he contado Diosito se pone a mear en el cielo Y comienza a caer una extraña sustancia amarillenta Que hace que todos los monstruos de las afueras de la ciudad se salgan de control Shang Kong, que está a cargo de proteger la zona Recibe varias alarmas de emergencia de sus subordinados Informándole que todas las criaturas monstruosas de la zona habían enloquecido Varios de sus hombres habían sido aniquilados Y por como iba la cosa, la ciudad estaba en peligro Automáticamente, este emite una luz de emergencia Para alertar a todos los magos profesionales de la ciudad Pero cuando esta señal llega a ellos, era demasiado tarde Porque al mismo tiempo que todo esto pasaba Cientos de monstruos ultra rotísimos Ya se encontraban jodiendos por las calles Asesinando todo lo que se encontraran La profesora, que literalmente solo iba pasando por ahí Se encarga de derrotar a algunos de ellos Y proteger a los civiles Inconsciente de que el verdadero problema apenas comienza Igualmente, los magos profesionales se organizan Y entre ellos, acaban con la gran mayoría de monstruos Pero mientras más derrotan, más aparecen Y lo peor es que cada vez se vuelven más fuertes Incluyendo una especie de dragón mamadísimo Que observa la escena desde las alturas Preparándose para atacar Sin tener la menor idea de lo que estaba pasando Nuestro prota continuó su entrenamiento como de costumbre Aunque se da cuenta que usar la magia de nivel intermedio No sería tan fácil Y si ya era una locura que para usar su poder Tuviera que conectar 7 estrellas Para usar magia avanzada Tenía que conectar grupos de 49 Y con ellas crear una serie de constelaciones mentales Que ni la loca del horóscopo entendería En eso, el edificio donde Nuestro prota se encontraba Es invadido por un ejército de ratas de un ojo Que acaban fácilmente con todos los guardias Y de hecho lo hubieran matado a él también Si no fuera por Lin Yu Quien aparece justo a tiempo para salvarlo Drenar el malantial en la botella de ahí Y juntos escapar a través de los túneles de la ciudad Durante el camino La chica nos explica un poco de lo que está pasando Y poco a poco Las cosas comienzan a tener sentido ¿Se acuerdan del grupo de encapuchados Que estaban amenazando a Yuang? Pues no son unos randoms cualquiera Sino que forman un grupo terrorista conocido Como la Orden Negra El típico grupito de malandros que solo quieren ver al mundo arder Y que en este caso Su método para lograrlo Es robar el manantial sagrado Para eso se han aliado en secreto con un montón de magos importantes Y han creado la primavera violenta Una agüita de Dios sabrás que carajo es Capaz de convertir a todos los monstruos que la beban En unas bestias violentas Esa fue la misma sustancia que encontraron a la escuela Con la de la desaparición Y ahora es la misma agüita que Dios sabrá como Pusieron en la lluvia Todo eso era para desotar el caos Distraer a los magos de alto nivel Y despejar el camino hacia el manantial Llegan al final del túnel y al salir Se dan cuenta que se encontraban en las montañas Que estaba justo a la parte trasera de la escuela Al ver la situación El pata sale corriendo a buscar a su padre y a su hermana Pero la tipa lo detiene Diciendo que lo mejor que pueden hacer por ahora Es que él se lleva la botellita con el manantial Hacia la zona segura Mientras que ella se va a ayudar a los heridos Él intenta negarse Pero al final acepta Ya que en el caso de que los de la Orden Negra Salgan a buscarlos Lo más probable es que piensen que es ella Y no él Quien lleva el manantial Ambos se separan Y mientras tanto Vemos lo que está pasando con el resto La lisiada de Shia estuvo a punto de que era aplazada con Todisilla Pero afortunadamente fue salvada por unos randoms en el centro El padre del prota A lo duro de matar Consiguió sobrevivir al ataque de varios lobos Y ahora se encuentra junto al tío de Mubai Ultra raro Pero se encontraron en el camino buscando a sus hijos por todos lados Y en la escuela Se arma una completa carnicería Donde mueren casi todos los estudiantes Menos los que si nos importan En una de esas El pana del prota se lanza a los pasos prohibidos Y salva a su waifu de una muerte segura Pero al final Son alcanzados por un lobo que Le pisa el fierro Y le gusta, creo Hasta que llega Mofan Que decidió dar su paseito por la escuela Y lo salva Juntos terminan de acabar con el lobo Y se reúnen en el gimnasio Con el resto de sobrevivientes Cuando llegan Los profesores se encontraban debatiendo Sobre qué hacer a continuación Algunos dicen que lo mejor que pueden hacer Es esperar hasta que llegue la ayuda Otros que se vayan hasta la zona segura Y un hijo de Dios Incluso propone irse Y dejar a los estudiantes ahí Todo un crack este Al final deciden salir de la academia Hasta la zona segura Pero como es muy peligroso Que vaya un grupo tan grande Proponen crear un escuadrón de vanguardia Conformado por los más fuertes Para que exploren la zona Y se abran camino entre las bestias Y luego Cuando puedan garantizar que es seguro Lo sigan los más débiles Por supuesto Al escuadrón de vanguardia Se termina uniendo Los únicos relevantes Y no tan mancos de la escuela El profe Mofan El panita de Mofan La novia del panita Mubai El panita de Mubai Showmim La panita de Showmim El tipo de rayo Y el panita del otro tipo de rayo Si, son un chingo Aquí nuestros panas Se lucen con sus transformaciones A los Magic Gear Y salen listos A morir Porque no pasan ni 5 minutos Hasta que la panita de Showmim Termina dividida en dos Desviven al monstruo Que la mató Le echan su lloradita A ella, no al monstruo Y luego de prometer Que no dejarían que nadie más muera Y esas pendejadas Siguen adelante con la misión Al mismo tiempo Luego que todo esto ocurre Vemos que Lin Yu Se encontraba huyendo De una bestia muy parecida A un gorila La chica intenta usar su magia Para contraatacar Pero nada de lo que hace Surte efecto Hasta que En el último instante Es salvada por Yam Aquí no se si recuerdan Pero es el usuario de agua Nivel avanzado Que salvó al prota Y a su equipo tiempo atrás Esto la reconoce Como la guardiana del manantial Y le pregunta Donde está la botella A lo que sin dudar Lin Yu responde Que la tiene el tipo Con dos poderes O sea, no es el prota Y que esto ya debería Estar camino a la zona segura Se preocupa un poco a Yam Que decide buscar al prota Y acompañarlo a lo que queda de camino De vuelta con la liga de justicia Comienzan a reconocer la zona Para identificar los sitios En los que podrían estar Ocultos los monstruos El panita descubre Que por ahora Sus mayores amenazas Son los lobos de un ojo Especialmente tres Repartidos por toda la zona Uno por la fuente Uno en el bosque Y otro en el jardín de piedras Al final Se dividen de la forma Más egizofrénica Y poco práctica posible Enviando al panafresco A encargarse de la fuente A Mubai al bosque Y al resto Por el parque de piedras Y como era de esperarse Sale mal Afresco Que por cierto Se llama Xiao Llega a la fuente Es automáticamente detectado Por el lobo Quien comienza a perseguirlo Y casi lo mata Durante la persecución Xiao termina gravemente herido Aunque con lo último Que le quedan de fuerzas Consigue desbloquear El nivel 3 de viento Y lo derrota Mubai al resto También consiguen acabar Con sus respectivos lobos Y luego de atender Las heridas de Xiao Y de huir de una bestia blanca A nivel general Que ni locos podrían derrotar Sigan adelante Hasta que llegan A la entrada de la zona segura Pero ¿Qué pasó con eso De esperar al resto de mancos De la academia? La verdad no sé Ni me importa Porque a partir de aquí Las cosas se comienzan a poner Aún más interesante Cuando son interceptados Por un militar llamado Bai Jam Que automáticamente Se acerca al prota Y le pide que le entregue La botellita Con el manantial sagrado El tipo comienza a decir La típica lírica De que es un objeto muy preciado Que no pueden permitir Que caigan las manos equivocadas Que la va a cuidar mejor Y bla 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 Pero el tipo se carga Una pinta de villano Tan grande Que el prota sabe A simple vista Que algo drama Así que Bien chat Le dice que no le va a dar nada Y que si quiere ayudar Mejor porque no los escolta Directamente Al interior de la zona segura El tipo como que venía Buscando pelea Porque apenas le dice Que no Amenaza con matarlo Al mismo tiempo Que todo eso sucede Shang Kong y sus hombres Desde la zona segura Que tenían que custodiar Continúan luchando Contra las decenas de bestias Que amenazan Con irrumpir en la fortaleza En eso Les llega el reporte De uno de los sobrevivientes Del primer ataque O sea De los subordinados Que activaron las primeras alarmas En el informe Esto les cuenta Que todos sus compañeros Fueron asesinados Unos por las típicas bestias Que ya conocemos Y otros Por un lobo espiritual Shang Kong se sorprende Porque se supone Que los lobos espirituales Son criaturas pacíficas Que no hacen nada Fuera de las órdenes De su amo Y dentro de la milicia El único oficial Capaz de controlarlos Es Bai Yang El tipejo Que justo en este momento Está a punto de iniciar Un duelo a muerte Con cuchillos Contra nuestro prota Mon Fan le pregunta Si es de la orden negra Pero el tipo no responde Y en cambio Procede a invocar Tres bestias espirituales oscuras Para agilizar el trabajo Las bestias comienzan A atacar a sus compañeros Al mismo tiempo Que el lobo espiritual Se lanza contra él El pana Shao Se enfrenta a uno de los monos Y sorprendentemente sobrevive Aunque se da cuenta Que el motivo Por el cual no se abatiese En el suelo Es porque su waifu Crea un escudo de agua Solo para protegerlo Sacrificándose a ella misma En el proceso F por el pana fresco Y su jevita Trabajando en equipo Los chicos Conseguen acabar con los monos Con cierta facilidad Pero justo en ese momento Bai vuelve a invocar Una segunda tanda Complicando aún más las cosas Al ver lo que estaba pasando Nuestro prota se enoja Y se le viera usando Un hechizo bastante cercano Al nivel intermedio de magia Sin embargo Aún tenía que encargarse Del resto de bestias Y la cosa no pintaba Nada bien para sus compañeros Bai Yan le dice Que si le entrega El manantial sagrado Está dispuesto a perdonarle La vida a él Y a sus amigos Mon Fan hace como que se lo piensa Y seguidamente Saca la botellita Con el manantial sagrado Pero no para entregárselo Sino para tomárselo Frente a su propia cara Diciéndole que si quiere conseguirlo Tendrá que ser sobre su cadáver Eso desata una pelea increíble Donde todos se unen Para acabar con el enemigo Mon Fan se encarga Del lobo espiritual Utilizando su elemento rayo Mu Bai y Shaumen Acaban por si solos Pero lo más interesante aquí Es que el profesor Aprovechando que sus alumnos Lo estaban dando todo Se escabulló para atacar A Bai Yan por sorpresa Con su elemento luz Cegándolo por algunos minutos Y dándole a Mu Bai La oportunidad para atacar Y desvivirlo de una vez por todas Causando que las invocaciones Desaparezcan Y que puedan continuar Con su camino Por otro lado El padre de Mu Fan Que si Sigue vivo el Terminator Se encontraba de camino a la ciudad Cuando de repente Se le pincha un neumático Este se baja para solucionar el problema Pero lo curioso aquí Es que cuando regresa a la camioneta El tío de Mu Bai Ya no estaba Sea como sea Sigue su rumbo Pero cuando llega No hay rastro alguno de nada Lo único que quedan Son cadáveres Monstruos Y más cadáveres En eso Es atacado por una bestia blanca De gran nivel Pero afortunadamente Es rescatado por Lin Yu Quien lo guía hacia la zona segura De vuelta con ese prot Y los demás Estos son encontrados Por Yang y su equipo Quienes llegaron Solo un poquito tarde Para evitar que se complicaran Las cosas con el manantial Pero que al menos Los ayudan a proteger El resto del camino Hacia la zona segura Ya ahí Mu Fan Se reúne con Shang Kong Y ese le cuenta Que finalmente Pudieron comprobar Que Bai Yan Si formó a parte De la Orden Oscura Ya que Aparte de las pruebas Que tenían En la autopsia Encontraron que Muchos órganos de su cuerpo Tenían las mismas características De las bestias oscuras Por lo que es posible Que Bai Yan Hubiera estado consumiendo Algo relacionado Con la primavera violenta De momento No pueden determinar Si siempre fue parte De la Orden Y se unió al ejército Para infiltrarse O por el contrario Si se unió a la Orden Luego de ganarse La confianza de los militares Pero algo es seguro Nadie Absolutamente nadie Habría desconfiado De un soldado tan ejemplar Como aparentemente Él lo era Shang Kong Le agradece a nuestro prota Por haber sido tan cuidadoso Con el manantial Y le pide que se lo entregue Para resguardarlo En un lugar seguro Ahí Mo Fan Le confiesa que se lo tragó Completito Y no en el buen sentido Shang Kong se enoja E incluso intenta obligarlo Que lo escupa Pero al final se calma Y hasta se alegra Porque solo piénsenlo Si no hay manantial sagrado No habrá nadie Intentando robarlo Y bueno Después de todo Es mejor que esté En la vejiga del prota Que en las manos De la Orden Negra Ahora que todo está Más o menos bien Ha llegado la hora De pensar ¿Qué carajos van a hacer Para detener la invasión De monstruos a la ciudad? Porque no se los he mencionado Porque a pesar de todos Los bichos que han matado Estos siguen apareciendo Y cada vez En mayores cantidades No saben de dónde carajos salen Ni cuántas bestias más llegarán Lo único que tienen Por seguro Es que son controladas Por el dragón gigante Que custodia la ciudad Y que Aunque buena parte De la población Consiguió llegar Hasta la zona segura Muchos otros Continúan ocultos A la espera De que alguien las rescate Es por eso Que Shang Kong Decide armar Un nuevo grupo de Vanguardia Para ir a luchar Contra el líder De los monstruos A ver si derrotándolo Podrían detener la invasión Nuestro prota le dice Que quiere ayudar Pero Shang Kong Se niega Confesándole que Solo tienen Un 1% de probabilidades De salir con vida Y que en caso De que no regresen Lo necesitan a él Y al resto de magos Para encargarse De la situación Sin más que decir Shang Kong se va Y nuestro prota Se reúne con Ning Shui El líder de los Mu Y con su padre Que justo acababa de llegar Gracias a Lin Yu Quien lo protegió El tiempo suficiente Antes de que llegaran Los cazadores de la ciudad Y lo rescataran Pero el prota Se da cuenta Que todavía falta algo O mejor dicho Alguien Su hermana Shia Automáticamente Se dirige a las oficinas De la zona segura Para ver si entre los refugiados Hay alguien con el nombre De su hermana Pero los resultados Son negativos En eso Entra el comandante A cargo de proteger la zona Y comienzan a discutir Cómo pudo ser posible Que tantos monstruos Se esparcieran A lo largo de la ciudad En tan poco tiempo Analizando los puntos En los que habían aparecido Y recordando todo lo que Vea visto en sus misiones Con los cazadores de la ciudad El prota llega a la conclusión De que es posible Que las ratas de un ojo Hayan estado haciendo túneles Durante los últimos meses Con el objetivo De facilitar el ataque Para verificar esto Llaman al resto de cazadores Y comprobando con los datos Que habían recolectado Durante todo ese tiempo Se dan cuenta Que la excavación comenzó Prácticamente al mismo tiempo Que la desaparición de la chica Lo que significa Que el túnel principal Debería estar ahí mismo En la escuela secundaria Ming Wang Con ese aumento Deciden armar un equipo Entre las fuerzas armadas Y los cazadores de la ciudad Para dirigirse al núcleo De los túneles Y destruirlo Obviamente El prota se une a ellos Y parten derechitos A un escenario salido Directamente de Silent Hills Mon Fang Comienza a buscar a Shia Por todas partes Y mientras tanto Nosotros vemos Que ella se encuentra segura Escondida con otros randoms En el almacén De un centro comercial Pero las cosas cambian Cuando uno de los tipos Cansado de esperar A que los vengan a rescatar Decide que lo mejor Que pueden hacer Es huir E intentar llegar a la zona segura A través de los túneles Subterráneos Bajo la ciudad Ya saben Los mismos túneles De donde salen los monstruos Pero no se preocupen Porque Shia no se va a ningún lado Ya que al ser discapacitada Y al encontrarse reunida Con los NPCs Más hijos de Dios Que se puedan imaginar Esos creen que sería una carga Y deciden abandonarla Bravo gente Abandonaron a la única Que tiene el guion de su lado Pero Antes de partir Shia le entrega su brazaleta A una de las chicas Bajo la promesa De que si consiguen llegar A la zona segura Buscará a Mo Pham Y se lo entregará Hablando de nuestro prota Él y su equipo Continúan avanzando A lo largo de la ciudad En el proceso Derrotan a algunos monstruos Y se encuentran varios cadáveres Incluyendo los cuerpos De los tipos Que habían abandonado a Shia Entre ellos El prota nota Que una de las chicas Llevaba puesto El brazalete de su hermana E investigando un poco más Descubre que ella Y el resto Habían salido De los túneles subterráneos Que llevaban A uno de los centros comerciales De la zona Por lo que Si esta chica Había tenido contacto con Shia Es posible que Yendo hasta allá Pueda obtener alguna pista Así que deciden dividirse El prota irá al centro comercial A buscar a su hermana Mientras que el resto Continuaría en la expedición Hacia la escuela secundaria Para acabar con el túnel principal Pero Hay un pequeño detalle Y es que En el proceso El prota se encuentra Con nada más y nada menos Que Yu-An Quien terminó como Todoroki Luego de que la gente De la orden negra Lo castigara por fallar En su misión Que como se imaginarán Era robar el manantial sagrado Y es ahora que las cosas Comienzan a tener más sentidos Ya que En la última pelea Que el prota tuvo contra él Para nosotros Y para Mo-Fam Ganar era una simple cuestión de honor Pero para él Ganar significaba Llevarse el honor De poder entrenar En el manantial sagrado Lo que le pondría Las cosas más fáciles A la hora de robárselo Y cumplir con su misión Obviamente falló Y como castigo Le quemaron la cara Pero esto también explica Por qué empezó el ataque En primer lugar Y es que Si Yu-An Hubiera ganado la pelea Los de la orden negra No hubieran tenido la necesidad De llegar a estos extremos O sea Todo es culpa del prota Ahora que están Cara a cara Yu-An Decide apostar Por el segundo round E invoca un montón De bestias oscuras Para que acaben Con nuestro prota Mo-Fam Intenta pelear Pero se da cuenta Que no es rival Para tantos enemigos Así que se esconde En una habitación Que casualmente Resulta ser la sala De monitoreo Del centro comercial Y casualmente Una de las cámaras Apunta justo al sitio Donde su hermana Estaba escondida El prota se siente impotente Al ver que no podía hacer nada Pero justo en ese momento Su collar se activa Asimilando toda la energía Que había absorbido Del manantial sagrado Y permitiéndole obtener Un buen power up Al alcanzar el nivel De más intermedio En el elemento fuego Con ese nuevo poder Vuelve a mirar Todos los monstruos Y se va directamente A buscar a su hermana Quien estaba a punto De ser devorada Por algunas ratas Pero el llega justo a tiempo Para salvarla No por nada les dije Que la desgraciada Tenía el guion de su lado Nuestro prota se roba una moto Y le dice que la llevara Directamente a la zona segura Antes de continuar con la misión Pero ella se niega Y le pide que la lleve con el Ya que si algo llegara a pasarle Ella podría usar Sus poderes de curación Para salvarlo Paralelo a eso Vemos que los cazadores Consiguieron llegar a la escuela Y se encontraban Uniendo fuerzas Para cerrar el túnel principal Pero nada de lo que hacían Parecía surtir efecto Porque los monstruos Continuaban saliendo Cada vez con mayor intensidad Si eso no fuera suficiente Yuan y uno de los coleguitos De la orden negra Llegan para terminar De joder las cosas Atacando a los cazadores Y comenzando una tiradera Y no de las buenas Que para hacerles el cuento corto Termina cuando no se prota parece Los manda para sus casas Y con sus poderes de prota Termina de sellar el túnel Eso debería ser todo ¿No? Pues no realmente Porque al mismo tiempo Que todo esto sucede Shang Kong y su equipo Continúan avanzando A lo largo del centro de la ciudad Para enfrentarse al líder De los monstruos Que invoca un pequeño ejército Personal para defenderse Luego de algunas bajas Bueno, en realidad Casi todos mueren Shang Kong se enfrenta Cara a cara al jefe En un choque de poder De magnitudes catastróficas En una de esas La bestia utiliza Su onda de poder Para atacar al capitán Dejándolo muy mal herido Pero este sigue adelante Y lanzándole un hechizo De fuego de nivel experto Consigue vencerlo O al menos Eso parece Aquí termina la segunda temporada De Quanshi Fashi Un Dongwa bastante interesante Cuya tercera temporada Ya está disponible Así que si quieren ver Un resumen de todo lo que sigue No olviden suscribirse Darle like Y comentar Porque si llegamos a la meta De 10.000 likes Ya mismo me pongo a trabajar En el resumen de todo Absolutamente todo Lo que sigue Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimo el video de hoy Como siempre me pueden apoyar Con su maravilloso Y suculento like Suscríbete y activa la campanita Y recuerda que ahorita mismo Estoy en vivo en Twitch Donde podrás pasarte Para charlar un rato Y bueno Sin nada más que decir Yo soy Kido Y nos vemos Hasta la próxima